El Barrio Pide Libertad No podemos a vuestros ataques, niños buscan un lugar donde pasar la tarde, somos portadores de la realidad, portadores del amor, del respeto y de la paz man, quieren imponer el respeto con sus placas, vosotros pelotas de goma, nosotros pancartas, cartas donde dejo escritas estas sinfonías, gritamos juntos, más poesía y menos policía. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, decirle a los polis que no pierdan los papeles, esto se ve en la tele y en todos los canales, lo único que veo que nos tratan como animales, yo espero que esto no pase otra vez, casi siempre pasa algo en cada puto mes, que es un mundo guarro y todo va al revés. Salam, Cancoro, Salam, el Barrio Pide Libertad, Ana Baritz Mekla, Fluss und Nachdem, Salam Esforz, Tots, Jus de la Mag. Esta canción solo será aire y saliva, los derechos son fuertes y nadie los derriba, la injusticia es una marca que nunca hace alivia, deja tu violencia, deja a tu fobia, veo la injusticia y me desvanezco, lucho por todos, mira mi esfuerzo, mira mi alma y la sangre que se derrama, derecho es lo que mi voz siempre exclama. Estamos asustados, tememos por nuestras vidas, queremos encontrar la única salida, la injusticia habita en los barrios más cercanos, yo sobrevivo aquí día a día con mis hermanos. Veo en las calles, a través de los cristales, que la policía nos trata como animales, somos personas reales, aquí todos somos iguales. Salam, Cancoro, Salam, Cancoro, Salam, el Barrio Pide Libertad, Ana Baritz Mekla, Fluss und Nachdem, Salam Esforz, Tots, Jus de la Mag. Salam, 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 Salam. Salam, 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 Salam.